Hola, Humano. Bienvenido a un vídeo debate de MarginalMedia. El segundo de tres vídeos prometidos sobre Afganistán después de esa encuesta en que os pedimos que escogieseis un vídeo de tres opciones que os ofrecimos y vosotros, abrumadoramente, los pedisteis todos. ¡Qué sorpresa por pedir que no quede! La pregunta a debatir exactamente como la formulamos fue ¿Necesitábamos un policía como USA? Al usar el pasado, queda claro que nos referimos a una situación en particular que ha pasado. En este caso, la caída de Afganistán en manos del Talibán. Y pusimos la palabra policía entre comillas, indicando que los Estados Unidos de América no es un policía, pero podría representar una fuerza que imponga un orden y haga cumplir una ley, aunque esa fuese la suya. Vamos a introducir un poco el contexto en el que surge el debate para luego mostrarles los argumentos que hemos encontrado por ahí respondiendo sí o no, que son las respuestas a las que invita la pregunta. Y al final, ya saben, lo ponen ustedes con sus comentarios a favor o en contra y compartiendo sus argumentaciones, el que las tenga, que a lo mejor el vídeo no es para todos. ¡Vamos a ello! Para mí, el tema no es nuevo. Hace ya más de 8 años, desde el canal Marginal Opinión, donde encuentras vídeos que no encuentras por ninguno de nuestros otros canales, yo ya planteaba esta cuestión. ¿Hay guerras necesarias? ¿Qué hacer ante un genocidio? ¿Cruzarse de brazos o intervenir? Y curiosamente, hablaba de Afganistán. Os resumo mi postura entonces. Aguanten ustedes un par de minutos o sáltenselos. Porque dices, ¿quién quiere tener tropas en una guerra? Australia, que es donde estoy ahora, ha tenido sus tropas en Afganistán desde el principio, desde el 2001, creo que era. Han matado a 32 soldados australianos y han herido como a unos 300 ya. Cada soldado muerto es una tragedia. Y es una familia que destroza. Pero 32 en una guerra que ya dura más que la Primera y la Segunda Guerra Mundial juntas. Y que cuando los soldados se retiren en el 2014, los americanos, los australianos, si se retiran, habrá durado más que la guerra de Vietnam. Habrá sido la guerra moderna más larga existente. Aún así, cada uno de estos 32 soldados australianos que ha muerto, vale la pena para mí. Porque no sé si recordaréis cómo asesinaban libremente a las mujeres. En Afganistán, en el 2001, 5.000 niñas iban a la escuela. 5.000 mujeres estaban escolarizadas. Hoy en día son 2.700.000 mujeres. No todo se hace bien. Pero ¿qué era Afganistán con el Talibán, con los campos de entrenamiento de Al-Qaeda? Ahí están las bombas de Londres, del metro, de los autobuses, los trenes de Madrid, las torres gemelas de Nueva York, las embajadas por todo África. Para combatir al diablo, para combatir lo malo, hay que tomar decisiones drásticas. No a la guerra, de verdad, no a la guerra, tan simple como eso. Y que cada dictador en cada país haga lo que quiera. ¿Tú qué piensas? Ahí os queda el vídeo. Vamos con el presente. Cuando Estados Unidos anunció su retirada militar de Afganistán en mayo, los talibanes no perdieron el tiempo en lanzar una ofensiva para recuperar el país, alimentando las especulaciones de que habría éxodos masivos y que el gobierno afgano colapsaría. Pero el presidente Biden no cambió su plan de completar la retirada estadounidense antes del 11 de septiembre, 20 años después de los ataques al World Trade Center. No fuimos a Afganistán para construir una nación, dijo en julio. Y es el derecho y la responsabilidad del pueblo afgano decidir solos su futuro y cómo quieren gobernar su país. Un mensaje muy diferente del que prevaleció a principios de la década de 2000 cuando George Bush declaró que poner fin a la tiranía en nuestro mundo se había convertido en la vocación de nuestro tiempo. El interés de Estados Unidos y sus ciudadanos en la intervención militar humanitaria a lo largo de los años ha cambiado. Exploramos un poco esto para entender el momento en el que estamos ahora y cómo Estados Unidos llegó a representar el papel de policía. ¿Cómo llegó a ser Estados Unidos el policía? Estados Unidos no siempre se concibió a sí mismo como el policía del mundo. Si bien Estados Unidos expandió su dominio en el hemisferio occidental en el siglo XIX, no emergió como una superpotencia militar global hasta la Segunda Guerra Mundial. Fue la caída de Francia en 1940, lo que convenció a los líderes estadounidenses de la necesidad de entrar en la guerra. Al año siguiente, Henry Lutz, propietario de la revista Time, estaba proponiendo un siglo estadounidense. Un orden global de posguerra liderado por los valores, las instituciones y, en última instancia, la fuerza militar de los Estados Unidos. Su idea fue controvertida al principio, pero al final de la guerra parecía inevitable. Después de la Segunda Guerra Mundial, los líderes estadounidenses llegaron a ver a la Unión Soviética y la expansión del comunismo como una amenaza a su seguridad nacional. En un documento formativo dirigido al Consejo de Seguridad Nacional se lee, en un mundo que se encoge, que ahora enfrenta la amenaza de una guerra atómica, no es un objetivo adecuado simplemente buscar controlar lo que haga el Kremlin, ya que la ausencia de orden entre las naciones se está volviendo cada vez menos tolerable. Esto nos impone, en nuestro propio interés, la responsabilidad del liderazgo mundial. Y así es como Estados Unidos justificó su supremacía militar, por una razón táctica. Sin embargo, esta supremacía también adquirió una dimensión moral. Si tenemos que usar la fuerza es porque somos Estados Unidos, somos la nación indispensable, dijo Madeleine Albrecht, secretaria de Estado de Bill Clinton en 1998. Nos mantenemos firmes y vemos el futuro más lejos que otros países. Lo que me recuerda, y disculpen, pero no puedo aguantarme el hacer este aparte, que hace apenas un mes el general Glenn Van Hark anunciaba que el ejército estadounidense ha desarrollado una tecnología revolucionaria, conocida como Experimento de Dominación Global de Información, que recoge datos de distintas fuentes y usando la inteligencia artificial puede calcular en pocos segundos los movimientos futuros de los enemigos. O sea, puede predecir el futuro de lo que el enemigo va a hacer con varios días de antelación. Eso lo anunció el general el 28 de julio y el 12 de agosto la inteligencia estadounidense predecía que Kabul sería aislada en el plazo de 30 a 90 días. Y tres días más tarde, los talibanes ya estaban en Kabul. Como haya que confiar en las visiones de futuro de Estados Unidos, bien vamos. Seguimos. La lógica de la intervención militar humanitaria estadounidense ganó fuerza en la década de 1990 después de la caída de la Unión Soviética, dejando a Estados Unidos como poder único para hacer de policía. Tras los ataques del 11 de septiembre, se hizo cada vez más común entre los conservadores estadounidenses vincular la seguridad nacional con la promoción de la democracia en el extranjero. El fracaso de la democracia iraquí envalentonaría a los terroristas de todo el mundo, aumentaría los peligros para el pueblo estadounidense y extinguiría las esperanzas de millones en la región, proclamó George Bush en 2003, después de que Estados Unidos invadiera Irak. La democracia iraquí tendrá éxito y ese éxito enviará la noticia desde Damasco a Teherán de que la libertad puede ser el futuro de todas las naciones. No solo fueron los políticos conservadores, también hubo liberales que apoyaron el intervencionismo. Samantha Power, embajadora ante las Naciones Unidas durante la presidencia de Barack Obama y actual administradora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, se preguntaba en su libro de 2002, Un problema del infierno, si Estados Unidos se enorgullecía legítimamente de ayudar a poner fin al holocausto, ¿por qué no había hecho nada para detener el genocidio de Ruanda que dejó unos 800.000 muertos en 1994? La promesa de nunca más, argumentaba ella, obligaba a Estados Unidos a prevenir atrocidades en todo el mundo, por la fuerza unilateral, si fuera necesario. Para el columnista del Times David Brooks, las justificaciones humanitarias y de seguridad nacional para la hegemonía militar de Estados Unidos aún prevalecen. Él escribe, todos los días veo progresistas defendiendo los derechos de las mujeres, derechos LGBTQ y justicia racial en el país, y sin embargo, abogando por una política exterior que ceda el poder a los talibanes, jamás y otras fuerzas reaccionarias en el extranjero. Si vamos a luchar contra el autoritarismo trumpiano en casa, tenemos que luchar contra las formas más venenosas de autoritarismo que prosperan en todo el mundo. Eso significa permanecer en el terreno, escribe. ¿Y cómo se rompió el consenso de la posguerra? El caso ahora es que, para bien o para mal, el compromiso militar en el extranjero y el dominio estadounidense en general se han vuelto impopulares entre el público estadounidense. Una razón es que las justificaciones de seguridad nacional para la supremacía estadounidense ya no tienen el mismo impacto que tuvieron después del 11 de septiembre. Hoy en día los estadounidenses viven en un mundo que es más seguro y más libre para ellos que nunca antes en la historia de la humanidad, escribieron Mike Asenko y Michael Cohen en su libro de 2019, Clear and Present Safety. Décadas de sembrar el miedo sobre las amenazas extranjeras por parte de los conocedores de Washington, argumentaron, han oscurecido lo que realmente daña a los estadounidenses. Sistemas de educación y atención médica deficientes, infraestructura en ruinas, violencia con armas de fuego, desigualdad, estancamiento en el Congreso y cambio climático. Otra razón para este cambio de percepción es el daño a la justificación humanitaria de la intervención militar que han causado la guerra global contra el terrorismo y la invasión de Irak. En un artículo de 2010 en The Journal of Genocide Research, el historiador Stephen Wertheim argumentó que después del genocidio de Ruanda, los neoconservadores y los intervencionistas liberales como Power subestimaron fatalmente las dificultades para detener el conflicto étnico e ignoraron los desafíos de la construcción de una nación en la posguerra. Al considerar la intervención militar como un imperativo categórico, independientemente de las consecuencias y de la opinión pública, los intervencionistas abrieron el camino para la invasión de Irak en 2003. Casi dos décadas después, sostiene Peter Bernhardt en The Times, es difícil para Estados Unidos mantener su imagen preferida como actor global excepcionalmente benéfico. Según el Instituto Watson de Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad de Brown, desde aquel fatídico 11 de septiembre de hace 20 años, las guerras estadounidenses han matado a más de 800.000 personas, han desplazado a 37 millones y han costado unos 6.4 billones de dólares, lo que, por ejemplo, es unos 2 billones más que lo que costaría modernizar toda la red eléctrica de Estados Unidos sin volver a usar nunca combustibles fósiles. Estados Unidos también continúa exportando más armas que cualquier otro país, incluidos a 5 de los 6 estados más intervencionistas en el Medio Oriente. Y eso es lo que hay. Antes había una tendencia más intervencionista, ahora la hay menos. Entonces, ¿cómo debería cambiar Estados Unidos su enfoque en el mundo? Martin Luther King Jr., en un discurso de 1967 en contra de la guerra de Vietnam, llamó al gobierno de los Estados Unidos el mayor proveedor de violencia en el mundo actual. En lugar de buscar dominar el mundo, argumentó King, Estados Unidos debería mostrar solidaridad con él, primero frenando su militarismo y segundo, uniéndose a un esfuerzo global para combatir la pobreza, la inseguridad y la injusticia. Si Biden abrazase la noción de solidaridad de King, escribe Beinart, reconocería que, si bien Estados Unidos puede hacer mucho para ayudar a otras naciones, su primera obligación, especialmente después de los horrores de la era Trump, es dejar de hacer daño. Muchos pensadores de política exterior abogan por la primacía de Estados Unidos. Creen que sin ella, el mundo desciende a un entorno de perros que se comen entre ellos, como ha escrito el exsecretario de defensa Robert Gates, que se necesita un foco de poder. El historiador Stephen Berthain no está de acuerdo. El mundo conjurado por el establishment de Washington es un espacio vacío, un vacío de poder, que espera pasivamente ser dirigido, escribió en 2019. El mundo real está lleno de personas dispuestas a salvaguardar su libertad. Hoy en día es probable que un mundo con menos militarismo estadounidense tenga menos militarismo en general. ¿Qué dirección va a tomar Biden? Hace poco, Biden rechazó una solicitud de apoyo militar del primer ministro interino de Haití tras el asesinato del presidente de ese país, Jovenel Moïse. Fue una decisión que algunos comentaristas tomaron como otra señal de la hegemonía cada vez menor de Estados Unidos. El policía del mundo está oficialmente fuera de servicio, escribió Max Boot en The Washington Post. Después de los fiascos de Irak y Afganistán, hemos perdido nuestro apetito por la construcción de la democracia en el extranjero. Biden no usa el lema Estados Unidos primero, pero comparte la aversión del expresidente Donald Trump a la construcción de una nación y el deseo de poner fin a las guerras para siempre. Sin embargo, otros, como el politólogo Noam Chomsky, no ven mucha ruptura con posturas previas. La respuesta corta es que, en cuestiones internacionales, Biden hasta ahora apenas se ha alejado de las políticas tradicionales, opina Chomsky. Según él, los neoconservadores no habrían tenido interés en enviar tropas a Haití en las circunstancias actuales. Y la retirada de Afganistán todavía deja abierta la opción de ataques aéreos estadounidenses allí. Según escribo esto, esos ataques ya comenzaron a darse. Chomsky agregó que Biden no ha levantado el embargo a Cuba ni las sanciones a Irán. Y lo único que ha rectificado en cuanto a la venta total de palestinos por parte de Trump ha sido restablecer la ayuda humanitaria. Y, en otras áreas, como China, ha adoptado una postura más confrontativa y bastante peligrosa que sus predecesores. En mayo, Biden solicitó su primer presupuesto militar, 753.000 millones de dólares, un aumento del 1.7% sobre el presupuesto de 2021, que ya superó el gasto de defensa de los siguientes 13 países juntos. Según Reuters, el plan de Biden también traslada miles de millones en gastos de los sistemas antiguos para ayudar a pagar la modernización del arsenal nuclear y disuadir a China. Con el eco de las últimas palabras de Joe Biden hace un par de días resonando en mis oídos Yo me pregunto si este presidente está por la labor de que los Estados Unidos siga haciendo el papel de policía o no. O si lo pretendiese, si puede seguir siéndolo. Porque Trump ya dejó tirados a los kurdos con la retirada de las tropas de Siria. Y la manera en que ahora los estadounidenses y las tropas aliadas han salido de Afganistán es una traición para las decenas de miles de afganos que les ayudaron durante dos décadas. Probablemente habrá mutilaciones, decapitaciones, asesinatos de aquellos que colaboraron con las tropas aliadas. Y eso va a crear una falta de credibilidad entre la gente hacia los militares estadounidenses que pueda impedir su labor en el futuro. Cuando un policía sale a patrullar la calle, lleva su arma a mano y el beneplácito de las autoridades, pero sin la colaboración de los vecinos, malamente puede hacer su trabajo. ¿Qué guía, qué traductor, qué conductor va a querer apoyar a las fuerzas estadounidenses si estos vuelven a ejercer de policías en cualquier país del mundo? Recuerda Afganistán, dirán. Cuando esto acabe, nos dejarán tirados. Ahora tu opinión. ¿Necesitábamos un policía como Estados Unidos en Afganistán? ¿Necesitamos un policía en este barrio multicultural que es el mundo? Debate, comenta. Hasta la próxima. La paz. U.S.